Bienvenidos Que yo guardaba Para mañana ¿Por qué razón? Sin tu adulta Te hiciste mal Lo que en la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tienes que estar muy bien cuidado Cátalo bien y lo has probado Quieres, déjame, mi mamé, mi mamé Mi corazón es delicado Tienes que estar muy bien cuidado Cátalo bien y lo has probado Quieres, déjame, mi mamé, mi mamé ¡Parejito! ¡Parejito! ¿Por qué razón? Sin consultar Te hiciste mal Lo que en la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tienes que estar muy bien cuidado Tátalo bien y lo has probado Quieres, déjame, mi mamé, mi mamé Mi corazón es delicado Tienes que estar muy bien cuidado Tátalo bien y lo has probado Quieres, déjame, mi mamé, mi mamé Aún veo el tren para ti Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Volveré Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Volveré Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Oh, qué difícil es Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Y gente linda Continuamos con más de la cumbia De los francos Para los chicos del comita Queremos verlos Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Qué rico, qué sabroso Qué sabor Nos vamos con esto que suena Así Dígalo maestro Recuerdos Recuerdos y más Oye Un saludo para Anita Rasko Y la familia Rasko Vayan sus pasos Saludos Anita Vamos a ver Cariño Tu tienes Una carita deliciosa Pero tu tienes Una figura celestial Tu tienes Una torreta contagiosa Pero tu pelo Es un tesoro universal Te pego con un palco Junto a ti Parece la pata De su peluquín Y me dicen los que no se alientan a ti Con peinas de la cero Y ya sin ti Ololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que haría Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepelumbra Se hace más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Y por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Y vos a la cumbre La corretineta y franqueza Para ti Los blancos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Ey! Ay, ven de la plaga, me gusta bailar, y cuando te ropa rolando, en la arena, en la arena, en la arena, mis padres me dijeron, ya no bailes, rock, 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 y te veo con la plaga todos mis cositas. Ay, ven de la plaga, me gusta bailar, y cuando te ropa rolando, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, vamos con el cura, pero yo me quiero casar, de que se ve muy bonito, sino que se ve bailar. Ay, ven de la plaga, y cuando te ropa rolando, en la arena, 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 un barato, marato, 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 marato. Que lindo es tu cú, bonito tu cú, cú, cú Trae tu chichita besito, cú, cú Que lindo es tu cú, 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 cú Ahora te pones al salón, cú, cú Y te toca por detrás, cú, cú Eres para el corazón, cú, cú Y te quiero más, 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 más Y no te metas con mi cú ¿Por qué? Que te voy a dar una cachita ¿En serio? No me canso de mirar, pero quisiera tocar Cuando te dejan malita, yo quiero una tocaíta,íta,íta Que lindo es tu cú, cú, cú Bonito tu cú, cú, cú Trae tu chichita besito, cú, cú Que lindo es tu cú, cú, cú ¡Ciérame, llame, llame, llame! Continuamos gozando, continuamos disfrutando por los francos Y nos vamos a ir con un tema que están solicitando con mucho cariño para todos ustedes Esto se llama Las Piedras Rodantes Y esto dice así con cariño Disfrútenlo, báilenlo y cóselo Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Y íbamos a la misma prepa Yo siempre lleno a la traituera del cuadro Las piedras rodándose en cuenta Y tú y algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Que haga nada más lo que no hicieras Mientras tanto cuídate Me gusta el mismo juego Compartimos el mismo juego Compartimos el mismo amor El mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se muera Con su cada cual, cual cual Conciera rodando se encuentra Tratado mi amor Y tú y algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Sigo la cumbia La cumbia con fuerza ¡Fúrzalo! La cumbia con fuerza Las piedras rodando se encuentran Y tú y algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios Tu hagas nada más lo que no hicieras tú Las piernas rodándose en cuenta Y tú y algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios Tu hagas nada más lo que no hicieras tú Y porque la fuerza continúa ¡Puntos! 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 ¡Rapa para el gol! ¡Puntos! 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 Esta cumbia conmigo mueve la cintura ¡Puntos! 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 Tengo que me mueve un ritmo que me hace bailar todos ¡Puntos! 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 ¡ Y todos vamos a bailar Cuatro, tres, dos, uno ¡Bien! ¡Branco! ¡Bien! ¡Branco! 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 Cargacha, un poco un poquito No lo vayas a dejar Cargacha, un poco un poquito No lo vayas a dejar Cumbia romántica Para toda la gente linda de San Antonio ¡Branco! 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 Cuando me emborracho, Racho No sé qué me pasa, pasa No encuentro a mi casa, casa No encuentro la llave Cuando me emborracho ¡Caballero! No sé qué me pasa, pasa No encuentro a mi casa No encuentro la llave La llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave, la llave, la llave Vamos a bailar, vamos a cosar, vamos a bailar gordita, moviendo bien el cuerpito, te mueves pa' acá, te mueves pa' acá, te mueves a razón, al ritmo de este cumbión. Vamos a bailar, vamos a cosar, vamos a bailar gordita, moviendo bien el cuerpito. Vamos a bailar, 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 vamos a bailar. Si tú eres casado, quieres amusar No te traigas a tu vieja, porque te pega y te deja linda El convite está presente, el Dios a todo dar Para ponerse a cristiar Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar gordita Moviendo bien el cuerpito, te mueve pa' acá Te mueve pa' acá, te mueve el sabroso Al ritmo de este cumplidor Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar gordita, moviendo bien el cuerpito Y como lo baila mi compadre chico, así Vámonos pa'l lado No es importante pa' tu tío, pa' que puedas controlar Una vida pa' bailar ¡Buenísimo! 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 El río está a todo dar Para ponerse a cristiar ¡Buenísimo! Si tú eres casa ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Si tú eres casa, quieres a gustar ¡Buenísimo! No te traigas al marido, porque te pega y te deja ¡Buenísimo! 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 El río está a todo dar Para ponerse a cristiar Así que cuidadito por ahí Así lo baila la gente de Santa Catalina Barahona Y les vamos a subir un poquito a las revoluciones Y nos vamos a ir a bailar algo de quebradita La quebradita de los frangos Esto se baila así picadito, señoras y señores Esto suena Esto suena Esto suena ¡Sí, juégalo! ¡Va a bailar, Micaela! ¡Sí, juégalo! ¡Va a bailar, Micaela! ¡Va a bailar, Micaela! ¡Va a bailar, Micaela! Micaela, Micaela, que tú tienes a familia Yo no sé lo que me pasa, pero no la voy a caminar El corazón de mi padre, tengo que ser tiquita Riqui tiqui tiquita, riqui tiqui tiquita Riqui tiqui tiquita, riqui tiqui tiquita Riqui tiqui tiquita, riqui tiquita, riqui tiquita Riqui tiquita Riqui tiquita, riqui tiquita, riqui tiquita Tú tienes a familia Yo no sé lo que me pasa, pero no la voy a caminar El corazón de mi padre, tengo que ser tiquita Riqui tiqui tiquita, riqui tiquita, riqui tiquita Riqui tiquita, riqui tiquita, riqui tiquita Riqui tiquita, riqui tiquita, riqui tiquita Riqui tiquita, riqui tiquita Riqui tiquita, riqui tiquita, riqui tiquita Riqui tiquita, riqui tiquita, riqui tiquita, riqui tiquita Sus tiendas van a pasar sin quebrar ¿Y qué sabor? Como a ti tuve yo mi amor Pero bailas que dan sabor A mi bobo, a ti tu sol y mi amor Amor, amor Y llegó la palabra, uno franco Cuidado con el agarrón ¿Por qué viene en la mano? Para don Alex Con el aire que yo estaba, con el aire que yo estaba Con el aire que yo estaba, con el aire que yo estaba Oiga esto que pasó Todos estaban tan llenos, todos estaban tan llenos Todos estaban tan llenos, señores que apelazó La cosa estaba animada, la cosa estaba animada La cosa estaba animada, pero vino y la apagó Y el garcito oscura, el garcito oscura, el garcito oscura El garcito oscura, vino y luego la agarró Y me ha gritado, me agarró a mis aguas Y como mañana te sabe a sus cuatas Ignacia, gritaba desesperada Ay, por favor, no me he echado A Rosita le quitaron la puntita del tacón A Rosita le jalaron la puntita del tacón A Rosita le quitaron y bien ella gritó Que hoy serán atrevido, que fue el que me lo quitó ¡Ay, mamá! El apagó, ay, ay, el apagó Y luego la agarró Y luego la agarró El apagó, ay, ay, el apagó Y luego la agarró Y luego la agarró Les queremos presentar a la nueva adquisición de Los Francos Para todos ustedes desde San Pedro Zacatepeques Ella es Aliso Guacamaya Con cariño Nos vamos a tener un tema muy especial Con placiento Esto suena, esto suena Sí, oiganlo maestro, disfrútenlo Y por supuesto, bailenlo Y luego, cojo, cojo La La Paca Lota ¡Suscríbete! 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 En la cereza Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Con placidos, señores Vamos a dejar el espacio para los amigos que tienen bien de conocer el descubrimiento Acompañando ahí a los muchachos del convite Con lo mejor, de lo nuestro lo mejor Nos han pedido este son Y con mucho cariño vamos a complacer Por ahí nos habían enviado la nota Los de la primera pareja Para el descubrimiento especial Queremos ahí que se pongan de acuerdo los muchachos del convite La primera pareja Y nos vamos a ir con una canción muy especial El Cetamix número uno dice Pero vamos a complacer ahí a los amigos Entonces Ya se pusieron de acuerdo Muchas felicidades Ustedes sí que son comprensibles ahí Y nos gusta la coordinación de ustedes con los amigos Yo pregunto a los muchachos del convite ¿Quieren el Cetamix número uno? ¿Cuántos quieren el Cetamix número uno? Vamos a complacer entonces Con el Cetamix número uno Para que se despidan los muchachos del convite Muchas felicidades Buenísima presentación Un saludo para Boris, para Jorge y para Ramuel La Lucita de la Buena Subro plena de amor Que ni con copa puedo olvidar A causa de un querer infiel A causa de un querer infiel Que la ingrata me dejó Se fue Y no la puedo encontrar Pero el día que yo la encuentre Ya sé lo que va a pasar Le diré cuál es su presión De mí no se ha de burlar Con la cruz sobre sus labios Y cada hombre en su altar Perdonaré su pecado Si es que la miro llorar Echaré el Cetamix número uno Echaré el Cetamix número uno Y cada hombre en su altar La carta que tú me mandaste Cuando vi al cartel Qué gusto me dio Pero al abrirme Que quise leer Ninguna palabra Tu mano escribió Todas las letras Todas las letras Venían y me hiciste No le entendí nada Me puse a llorar Y noche a noche Yo sueño con ti Que hiciste conmigo Me quieres matar Te desespero Me arranco pedazos La veo transparente Y nada hay de allá Carta invisible Que tú me mandaste Que tú me mandaste Pa' que todo acabe La voy a quemar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quiero tal Que la llevaron Que la llevaron Sus pan A los De su dés Del lado Del mar Este lado A los A los Méridos Dei Esa Esa Que la llevaron Ese fe Là Sentir Quiero estar en algo para llevarme a Carmelita al otro lado del bar. ¿Quién fue el buque de mascotas para llevarme al fondo del mar? Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tu brazo quisiera estar. Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios. Que me amaría toda la vida sin separarnos nunca los dos. Aquí te dejo cuatro canciones para que las cantes y allá me voy. Para que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Muchísimas gracias mi gente, volvemos en 60 minutos. Buen provecho a todos, con permiso.